Hay un fuerte clima de rumores que afirman que Sakira y Gerard Pique podrían terminar su relación, y la cantante colombiana subió una foto en Instagram muy original al parecer para aclarar la situación. En la foto se aprecia a Sakira, con un sexy sort, y está acompañada por un texto que dice no singir likes. Zack, nada aquí miente. Zack. Inmediatamente los usuarios comenzaron a dejar mensajes sobre la espectacular figura de la colombiana. Le llovieron los halagos. Ya hablando de que las caderas no mienten, he aquí el video que inspiró ese sort. ¿Cuál es tu canción favorita de Zack? Los usuarios andan en, dual y pamodela bikini en piscina y roba la atención de los usuarios será segunda. Temporada de Luis Miguel. La serie una super bomba Janet Barbos internada por su embarazo precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!